La modelo iraquí Tarafares, una celebridad en las redes sociales, fue asesinada hoy por disparos de desconocidas que la atacaron en una calle de Bagdad, informaron fuentes oficiales. El portavoz del Ministerio Iraquí de Sanidad, Seif Al-Badra, informó en un breve comunicado de que un hospital de Bagdad recibió hoy el cadáver de Tarafares, que tenía varias heridas de bala. El Ministerio del Interior anunció que abriría una investigación sobre el asesinato del jueves de Fares, quien recibió tres heridas de bala mortales mientras conducía su Porsche decapotable en un barrio de la capital iraquí. Fares recibió de los asaltantes, que iban en motocicleta tres balazos, dos en la cabeza y uno en el pecho, y su cadáver fue trasladado al Hospital Sykes-Sayed en el centro de Bagdad, según agregó la fuente. El Ministerio del Interior anunció en un comunicado que ha comenzado una investigación urgente para conocer las circunstancias de la muerte de la modelo e identificar a los criminales para presentarles ante la justicia. Fares se hizo famosa por ser finalista en un concurso de belleza organizado a nivel nacional por asociaciones locales en 2014, con la intención de dar una imagen de normalidad en momentos en los que gran parte de Irak estaba ocupada por, el grupo terrorista Estado Islámico, EI. La joven, nacida en 1996 de padre iraquí y madre libanesa, es una de las iraquíes con más seguidores en las redes sociales, en las que publicaba fotos de sus desfiles y de su vida personal. La modelo también era un rostro conocido para el gran público por haber participado en varios programas de televisión y anuncios de marcas comerciales. Su cuenta de Instagram avisó de su muerte a sus 2.6 millones de seguidores con una foto de la modelo en blanco, y negro en la que se describe su muerte como un incidente cobarde cometido a traición. Para los internautas de este país ultraconservador la joven fue víctima de su propia fame castigada por su estilo de vida. Su único crimen es haber elegido la vida. En un lugar equivocado, escribió un usuario de Twitter, otro se alarmó, este jueves, fue Tara. Y el próximo, ¿Quién será? ¿A dónde va Irak? Ahmad al-Bazir, satírico iraquí que se exilió en Jordania después de haber recibido amenazas de muerte, condenó el asesinato de, Fares. Cualquiera que encuentre una excusa a aquellos que matan a una joven únicamente porque tomó la decisión de vivir como la mayoría de las otras chicas en el planeta es cómplice de su asesinato, escribió. ¡Suscríbete al canal!